Vamos a ver, te voy a enseñar de una manera infalible. Dime un número. Dime otro número. ¿Vale? Voy a multiplicar eso. X por X, X cuadrado. X por 4, 4X. Menos 7 por X, menos 7X. Y menos 7 por 4, menos 28. Esto es, X cuadrado, menos 3X, menos 28. ¿Vale? Y ahora voy a hacer esa ecuación. X cuadrado, menos 3X, menos 28, igual a 0. No lo haga del tirón, de poquito a poco. Identifica A. A es 1. B es menos 3. Y C es menos 28. ¿Vale? Y ahora, haz esto. Esto es como una plantilla. Menos B, más menos, raíz cuadrada. De B al cuadrado. Menos 4 por A, por C, partido 2 por A. Y ahora voy colocando cada número en su casilla. Menos B. No. Yo lo voy a poner. Si es un número negativo, paréntesis. No, menos. B cuadrado. Menos 3 al cuadrado. Este número de aquí siempre va a ser positivo, ¿vale? Porque está al cuadrado. O sea, positivo o negativo, al cuadrado te va a dar positivo. Digo, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos 28. Estos signos son la mayor fuente de problemas que he visto en la ecuación de segundo grado. Hay que tener cuidado. Ahora, tú te coges, con mucha tranquilidad, menos menos 3 es más 3. Menos B, menos menos 3 es más 3. Más menos, raíz cuadrada. De B al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9. Y ahora, donde más se equivoca la gente es aquí, porque no le cambia el signo, lo deja igual, y aquí, en el signo este. Entonces, tienes que hacer este signo por este signo por este signo. Menos por más, menos por menos, más. Más. 4 por 28, que es 112. Partido 2. Sería 3 más menos raíz de 121, partido 2. Y raíz de 121 es 11. 3 más menos 11, partido 2. 3 más 11, 14 entre 2, 7. 3 menos 11, menos 8, entre 2, menos 4. Mira. ¿Tú ves que son justo los opuestos de los números que tienes aquí? ¿Por qué? Porque como vimos ayer, si te acuerdas, ya vimos que, para resolver esta ecuación, o una ecuación de este tipo, si te la daban así del tirón, tú cogías e igualabas esto a 0, y te dan una solución que es 7, y esto a 0, y te dan otra solución que es menos 4. ¿Vale? ¿Vale? Bueno. Solo que, claro, para... Pero, claro, no te lo van a dar así. Bueno, a veces a lo mejor te lo dan así, pero lo normal es que te den esto. Tú tienes que sacar esto y esto. Y para este curso te han explicado cómo factorizar un polinomio. Y lo que estamos haciendo es factorizar el polinomio. Una vez que tú tienes esto, que se llaman las raíces del polinomio, el polinomio es x menos cada una de las raíces, multiplicando. O sea que esto sería x menos 7, por x más 4. ¿Ves? ¿De dónde partí yo? Pero te dan esto y te van a decir, o resuelve esta ecuación, o no te dan esto, y te dicen, factoriza este polinomio. Ahí lo tienes. Factorizado. Y ahora quiero que lo copie con mucha tranquilidad. Porque vamos...